El gobierno de la compañía se inicia la sesión ordinaria correspondiente al día 13 de marzo del 2014. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de febrero del 2014. ¿Alguna objeción a la misma? Se aprueba, por tanto, dos, dar cuenta de la relación de decreto de resolución a la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Señor Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. Y público que hoy nos acompaña. Simplemente para hacer dos preguntas. En relación con los decretos, hay uno que es el decreto de la alcaldía de enero del 2014, donde hay una resolución de 28 de enero del 2014 sobre libramiento y anticipo de caja que fija la alcaldía por importe de 53.100 euros. Me parece una cantidad. No sé si es que hay un error. Incluso a mí no puede ser. Es que no sé si… Digo porque… No sé si es porque normalmente suelen ser 4 o 5.000 euros como mucho y 53.100 me ha parecido una… Se ha desplazado. Una burrada. Seguro que… No me pregunto. Sí. Porque no hay esa partida por ese importe. No hay ninguna partida y tampoco coincide. Podríamos pensar que podía ser del 100% de todo el año porque haya algún gasto especial de lo que sea que no. Ni existe esa partida. Y otra también, en este caso, una aclaración en relación con los decretos que se realizan para dar autorización a la instalación de terrazas. Con carácter general siempre se pone autorización para implantar cuatro veladores, cinco veladores, ocho veladores y hay dos de ellos donde se pone veladores sin decir el número. Se tiene que decir el número de veladores. Puede ser que al pasarlo… De todas formas, ahora después me dice cuáles son y que por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano le digan exactamente el número. Gracias, señor alcalde. Bien. Punto número 3. Dar cuenta del informe de la intervención municipal sobre ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del 2013. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, es dar cuenta del informe de ejecución trimestral del presupuesto del ejercicio 2013 y nada, es cumplimiento de lo establecido en la orden 2.105 barra 2012 y la ley orgánica 2 barra 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Alguna intervención? ¿Se acuerda? Cuarto, dar cuenta de los repagos de las resoluciones del área de intervención. Señor secretario, pues dar cuenta de la relación del informe que tiene que elevar la intervención por los reparos de la entidad de Linares Deportivo con importe de 30.000, comisión del expediente de requisitos de trámite de exención. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Quinto, dictamen de la comisión informativa de economía, patrimonio, gobernación y gestión pública sobre reconocimiento extrajudicial de crédito para gastos diversos. Señor secretario. Sí, se somete al pleno el reconocer la obligación de gastos que a continuación se relacione y su imputación a la aplicación presupuestaria de retención de crédito. ¿Qué se refieren? Pues es una relación de gastos 1.149, 3.629, 1.600, 397,77, 520,45, 150 euros, 6.355,04, 594 euros, 100.000 euros, 264.630 y 5.680. En total, 384.606, con 14. ¿Estas venciones? Señor Martínez, del Partido Popular, tiene la palabra. Que le remito al secretario que aunque venga un reconocimiento extrajudicial de crédito se podrán desglosar porque las partidas obedecen a facturaciones distintas y a departamentos distintos. Digo porque a la hora de hacer la votación se haga en total o poder hacer referencia a alguno de ellos. ¿Y el señor presidente estima conveniente en votarlo separadamente cada reconocimiento de crédito o por separado? ¿O por qué diga cuál es el que quiere sacarlo? Bien, entonces, dos cuestiones. Una de ellas es simplemente para poner en antecedentes que se ponga remedio a este tema porque si no estamos haciendo una situación, estamos cometiendo una situación que yo creo que no es correcta. Es decir, nosotros llevábamos reclamando aquí en el Pleno el tema de la pavimentación de la calle Marmolejo durante tiempo. Resulta que aparece en un momento una transferencia de crédito en el que se dice que vamos a detraer dinero de pavimentación para aplicarlo a otro concepto porque entendíamos que no lo íbamos a hacer. Al final se hace y resulta que ahora se trae como factura un dinero de pavimentación, porque efectivamente sí se necesitaba, que no tenía respaldo. Es decir, que si nosotros gastamos dinero de una partida porque no la vamos a usar para otra, no tiene lógica que luego traigamos la otra que se ha gastado sin presupuesto. Es decir, que la cantidad ya no es importante, son 8.355, pero que en fin, que cuando dispongamos de una partida porque realmente entendemos o que no se vaya a gastar en ese año o que realmente no se utilice, que lo verifiquemos con los técnicos y que digan, pues mira, de pavimentación hay 100, pero 20 sí nos vamos a gastar. Entonces, esa es una de las cuestiones que no va a ser lo vice para que votemos a favor, evidentemente. La que no estamos de acuerdo es con los 100.000 euros de la parte de déficit de subvención por el ayuntamiento de la gestión de la piscina cubierta del año 2009. Ya lo comentamos en la comisión el motivo por el que era. Nosotros aceptamos efectivamente esas desviaciones que había y que había que pagarles los de los 100.000 euros, pero es que una vez verificado el expediente observamos que hay 111.000 euros que están metidos como admisión de deuda en relación con la piscina y que vienen justificados solo y exclusivamente con un decreto de mayo del 2012 de la alcaldía. Por tanto, que no ha pasado por ninguna comisión ni se ha visto en ningún sitio. Entonces, como entendemos que no tiene respaldo, nosotros vamos a aprobar efectivamente todo lo que es el reconocimiento de esta judicial de crédito, pero en relación con los 100.000 euros de la piscina no estamos de acuerdo por eso, porque entendemos que no se ha visto en ningún sitio y que no coinciden esos 100.000 euros con los que nosotros habíamos dicho anteriormente, que sí que admitían. Señor Moya, tiene la palabra. La pavimentación de la calle Marmolejo, que una vez puesto en contacto con los técnicos, atendía que era más urgente poder pavimentarla antes de que llegara la época de lluvia por el problema que le ocasionaba a los vecinos de la zona. En un principio estaba planteado para este año, pero al final se vio que era más conveniente que se hiciera antes de que empezara el periodo de lluvia. Yo creo que, además, estamos todos de acuerdo que ha sido lo mejor después de cómo ha venido este otoño y este invierno de lluvia. En cuanto a la piscina cubierta, ese déficit ya se conocía por parte de la empresa, del Inacua, sí tiene, evidentemente tiene respaldo. Si no tuviera respaldo legal no estaría aquí. Atiende a que ese reconocimiento, esa deuda que tenía, ese déficit que tenía la piscina, viene por parte de los técnicos una vez que por parte del Inacua se le pasa a la parte de servicios lo que han sido ingresos y los gastos. Evidentemente no hay otra posibilidad que poder reconocerlo. Por eso, además, esos 100.000 euros vienen así en el presupuesto del año 2014. Ya le dije en la última comisión de Hacienda, a su grupo y a Izquierda Unida que vamos a tener una comisión solo y exclusivamente para debatir lo que es el déficit que nos está llevando la piscina. El por qué se ha aumentado esa déficit en los últimos años, porque evidentemente no solamente se han bajado los ingresos, sino que ha aumentado los gastos de los consumibles de la piscina. Y yo espero que en la próxima comisión que podamos tener monográfica de este tema puedan saldar todas las dudas que nos pueda generar. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Qué te excepto la partida que hablamos de la piscina? ¿No hay votos en contra? ¿Votos a favor de la partida de la piscina? ¿Votos en contra? Número 6. Proposición de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras incompatibles no legalizables en la calle Alfonso el Sabio. Número 14. Señor secretario. Se propone al pleno ordenar a doña María Isabel Salas Molina como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado en obras incompatibles no legalizables realizadas en la calle Alfonso el Sabio. Segundo, conceder un plazo de un mes contado el día siguiente a la notificación del acuerdo para la reposición de la realidad física alterada mediante la demolición del porche cubierto generado y mediante el ajuste del vallado perimetral. Informar a doña María Isabel Salas Molina que el incumplimiento de la orden trae consigo en la aplicación del 164 a la orden de ordenación urbanística de Andalucía y 50 reglamentos de disciplina urbanística. Y cuarto, informar a la interesada que en el caso de incumplimiento de la orden de reposición se llevará a cabo planteamiento mediante ejecución subsidiaria a costa de la infractora. Bien, se aprueba. Punto número 7. Moción del Grupo Socialista con motivo de implantar la educación vial como asignatura en el currículum de la enseñanza. Señor Robles, tiene la palabra. Voy a dar lectura a la exposición de motivos que llevan a traer esta moción acerca de incluir la educación vial como asignatura en el currículum de la enseñanza. Los accidentes de tráfico constituyen una de las más importantes causas de muerte prematura en la sociedad actual. En España cada día mueren 5 personas a causa de los accidentes de tráfico. Además, 29 personas tienen que ser hospitalizadas diariamente y 289 personas resultan heridas leves. A las vidas humanas perdidas con la reducción de años de vida en el caso de los fallecimientos se debe sumar la pérdida de calidad de vida de los heridos a causa de los accidentes de tráfico. Según el resumen ejecutivo del anuario estadístico de accidentes de tráfico publicado por la Dirección General de Tráfico en el año 2012, se contabilizaron en España 83.115 accidentes de tráfico con víctimas. Estos accidentes ocasionaron 1.903 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días después del mismo. 10.444 personas fueron ingresadas en centros hospitalarios por tratarse de heridos graves y 105.446 resultados heridos leves, ocupando más del 10% de las plazas hospitalarias. De los 1.903 fallecidos, 52 eran niños y niñas menores de 14 años. De los 10.444 heridos graves, 373 eran niños y niñas menores de 14 años. De los 105.446 heridos leves, 4.982 eran niños y niñas menores de 14 años. Desde 1998, año en que se empezaron a realizar estadísticas de accidentes en España hasta el año 2013, han muerto 3.866 niños y niñas menores de edad en accidentes de tráfico. En un momento como el actual, en el que las cifras de accidentes se cometan con cierta satisfacción porque se han reducido significativamente, cabe destacar que cada muerte es una muerte más y nunca una muerte menos. También debemos saber que los niños y niñas víctimas de accidentes de tráfico que han resultado heridos graves, algunos y algunas tuvieron que soportar, en el mejor de los casos, intervenciones quirúrgicas, meses de rehabilitación, problemas psicológicos y secuelas. Otros y otras sufrieron lesiones medulares o cerebrales que les dejaron sin movilidad total o parcial para el resto de sus vidas. En España existen dos centros de referencia que atienden a los niños y niñas con lesión medular, el Hospital Nacional de Paraplésticos de Toledo y el Instituto Gutmann en Barcelona. Por cada uno de ellos pasan cada año entre 20 y 30 niños y niñas afectados por un siniestro vial. Los accidentes de tráfico con víctimas le cuestan al erario español alrededor de 17.600 millones de euros al año. Esto equivale a la pérdida diaria de 48 millones de euros. Parecen cifras imposibles, pero son el resultado que se obtiene al aplicar a la seguridad vial los criterios internacionales de cálculo de costes. Cuando se habla de costes, no solo debe simplificarse la cuestión a una visión estrictamente económica, sino ir más allá y evaluar aquellos otros costes no mensurables como son las pérdidas humanas, las secuelas de las mismas en las personas y el sufrimiento que acarrean en el entorno directo del afectado o afectada. La educación vial se entiende como toda acción educativa permanente que favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos de comportamientos, valores y actitudes positivas frente al tráfico con el fin de mejorar la seguridad vial, para reducir así el número de accidentes y sus secuelas. Dada la complejidad y peligrosidad del tráfico en general y que la población infantil y juvenil constituye uno de los principales grupos de riesgo, las Administraciones deben ofrecer una respuesta adecuada y ajustada a esta realidad, con el objetivo de que el alumnado de infantil, primaria y secundaria descubra la importancia de conocer determinadas medidas de defensa y seguridad, que los proteja de los peligros derivados del uso de las vías públicas, bien como peatones, conductores y conductoras de bicicleta y ciclomotores y como usuarios y usuarias de vehículos, tanto de transporte particular como de transporte colectivo. Se hace necesario entonces incentivar entre nuestros alumnos y alumnas una actitud de confianza y seguridad que les permita desarrollar un espíritu con una conciencia clara con las que puedan, en un primer momento, identificar posibles riesgos que se produzcan a su alrededor, en un segundo momento evaluar exactamente el grado de peligro que se les presenta y, en último lugar, responder del modo más eficiente a cada situación. Para ello, es necesario ampliar los conocimientos y actitud relativos al mundo del tráfico, haciéndoles partícipes de la importancia y necesidad de un buen comportamiento en la vía pública, en todos los roles mencionados anteriormente. Para cada uno de los ciclos y etapas se pueden destacar una serie de valores a tener en cuenta en la educación vial, como son percepción del riesgo, solidaridad entre usuarios y usuarias, tolerancia, respeto a las normas y señales de tráfico, seguridad vial, responsabilidad, prudencia, defensa del medioambiente, autonomía, comprensión y diálogo. Desde la presentación del proyecto de ley el 17 de mayo de 2013 por el ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Popular de Mariano Rajoy, José Ignacio Ver, hasta su aprobación definitiva por la Corte General de España el 28 de noviembre, ha sido una ley muy contestada y controvertida por ciertos sectores sociales y políticos. En el tema del que se trata o del que trata esta moción, decir que, a raíz de la presentación del proyecto de ley, el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, abogó por incluir la seguridad vial como contenido obligatorio en la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, denominada la ONCE. Por parte de este grupo de concejales y concejalas tenemos muy claro que invertir en educación y prevención es invertir en seguridad, ya que la mejor política preventiva en el aspecto de la siniestralidad vial es la potenciación de la educación vial. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Primero y único, instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que incluya la educación vial como asignatura obligatoria en la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, la ONCE. Gracias, señor alcalde. Aquí lo quería yo ver. Aquí lo quería yo ver. Mire, en primer lugar, la moción que usted hoy nos trae aquí podía haber buscado otra exposición de motivos, porque supongo que estará usted de acuerdo conmigo en que los fallecidos menores de edad no son los causantes del accidente de tráfico. Por tanto, si usted lo que quiere es que esos niños en la escuela tengan como asignatura obligatoria la formación vial como asignatura específica y concreta, me parece que poca relación tiene con aquello. Le decía que aquí lo quería yo ver porque nosotros presentamos aquí una moción solicitándole a usted como responsable de seguridad vial de esta ciudad que tras algún accidente mortal que se producía a la entrada desde la autovía de Bailén a la entrada por la carretera de Jabalquinto, la señalización de tráfico de línea continua que se arreglara para que no hubiera ese tipo. Y usted dijo que eso no necesitaba de ningún tipo de modificación. Es más, nos dijo que la línea continua se podía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaría de acuerdo con usted, solamente de acuerdo en principio con usted, en que la educación vial debe de ser una educación que esté en el currículum de los alumnos de primaria y secundaria. Con lo que no voy a estar de acuerdo en absoluto es que el hecho de que esa asignatura se implante como asignatura específica en concreta aislada, es decir, del currículum dentro de la LOMCE sea la panacea para que realmente no se produzcan accidentes de tráfico. Teníamos que ser un poquito de congruentes. Ahora leeré las mismas estadísticas a las que usted hace referencia, se las voy a yo a leer, pero en castellano. Es decir, porque realmente los motivos que vienen en ese informe sobre la siniestrabilidad resulta que la mayoría de ellos son o por exceso de velocidad o por el consumo de alcohol y sustancia estupefaciente. Nosotros aquí en este ayuntamiento y en la Junta también tenemos una norma, hemos aprobado unas normas, una ordenanza para que los niños y hemos habilitado específicamente unos espacios para que los menores de edad puedan consumir alcohol. Los menores de edad, digo, de 18 años, pero allí todos sabemos quiénes son los usuarios de esa zona. Y los que están allí, los que están en la discoteca y los que están en tal sitio que consumen ese tipo de sustancias son los que después vuelven y lamentablemente la mayoría de ellos con motocicletas. Motivo de ausencia de casco, otro motivo más de siniestrabilidad incluso con muertes. Por tanto, seamos un poquito consecuentes en ese sentido. Le voy a dar tres argumentos. Uno primero, en relación con la exposición de motivos que usted ha hecho. Una segunda, que evidentemente le aclarará a usted la situación, porque el Real Decreto que aprueba el currículum de la enseñanza obligatoria ya está aprobado y dentro de ciencias sociales está la educación vial, donde vienen expresamente las materias que se imparten, cómo se evalúan y qué es lo que se evalúa. Y, en tercer lugar, algo que es muchísimo más elemental y es que no tiene ninguna lógica que usted, desde el grupo en el que representa ahora mismo, esté solicitando la inclusión de una asignatura en la LOMCE, cuando su líder ha dicho que en el momento que ganen las elecciones va a derogar la ley y que, por ahora, ustedes las tienen recurridas ante el Tribunal Constitucional. Ya me dirá usted para qué quiere meter en una ley que a usted no le viene bien y que la van a quitar de en medio, coger y hacer una modificación de una asignatura. Eso es difícil, la van a quitar de en medio. ¿Estamos? Mire usted, la velocidad. Primer punto, la velocidad. La velocidad inadecuada estuvo presente en el 11% de los accidentes a los que usted hace referencia. Y ese porcentaje se eleva al 18% cuando el accidente, en este caso, es en vías interurbanas. En el periodo al que usted hace referencia también se realizaron controles de velocidad en más de 32 millones de vehículos, que son algunos, ¿eh? Que son algunos. Pues bien, dentro de ellos solamente el 3,4% fueron sancionados. De 32 millones solamente el 3,4%. Si hacemos referencia a las encuestas de medición de velocidad, se hacen referencia a la encuesta de velocidad, es decir, la velocidad que llevan los vehículos en distintas vías, con esos 32 millones de vehículos evaluados. En vías con límite de 120 kilómetros por hora, en autopistas, conduciendo de día, la media fue de 118,1 kilómetros por hora. Por la noche, 117,4 kilómetros por hora. En autovías, el 107,8 de día y 107,3 de noche. Es decir, en ninguna de ellas se rebasaba la media de velocidad de los 120 kilómetros por hora. En vías que se podía circular a 100 kilómetros por hora, por la mañana, es decir, de día, la velocidad media era de 94,2. De noche, 97,8. Y en las vías interurbanas, donde la velocidad es de 90 kilómetros por hora, ahí de día eran 92,6 y de noche 94,6. Es decir, el exceso de velocidad media detectado con 32 millones de vehículos, solamente se sobrepasaba, solo se sobrepasaba en vías interurbanas, donde la velocidad permitida o el límite de velocidad estaba en 90 kilómetros por hora. Otro elemento de referencia que estudia también la DGT, el que le he dicho antes, el alcohol y las drogas. En este caso concreto, aparte del alcohol, que supone un 11, por ciento de conductores, que cuando se les examina, admiten haber conducido o se les ha hecho la prueba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, hay que sumar un 17 por ciento de personas que llevaban, habían consumido con carácter previo a la conducción drogas u otras sustancias estupefacientes. Viene la referencia de cannabis, etcétera, 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 etcétera. Y no hemos tomado ninguna medida en relación con eso. La distracción, la distracción casi se circunscribe fundamentalmente en el tema del teléfono. El 39 por ciento de los accidentes con víctimas, el 39 por ciento de los accidentes con víctimas en vías interurbanas el 45 por ciento y en vías urbanas el 34 por ciento. En infracciones, la comisión de infracciones de manera aislada o de forma concreta. Uno de cada dos conductores implicados en los accidentes ocurridos en vías interurbanas había cometido alguna infracción. Y cuando el accidente tiene lugar en vías urbanas, los conductores e infractores fueron dos de cada tres. Haciendo referencia a este tipo de infracciones, con solo velocidad, el 4 por ciento. Velocidad y otras, adelantamientos, etcétera, etcétera, el 9 por ciento. Conducción distraída, el 18 por ciento. Accidentes antirreglamentariamente, es decir, adelantar de manera antirreglamentaria, el 1 por ciento. No mantener distancia, el 3 por ciento. Y así sucesivamente, es decir, infracciones de tráfico causantes de accidentes mortales o graves, que son a lo que usted hace referencia, porcentajes ínfimos. Los más grandes, exceso de velocidad y el consumo de alcohol y sustancias etupefacientes. En el cinturón de seguridad y el casco nos encontramos con que el tanto por ciento que no llevaban casco, el 5 por ciento, es decir, de los accidentes graves y con fallecimientos, el 5 por ciento no llevaban casco. En este caso, evidentemente, estamos hablando de motocicletas. Y el tanto por ciento de no uso de casco era el 1 por ciento. Estamos hablando heridos graves, el 1 por ciento y el 5 por ciento de fallecidos. La utilización del número, es decir, en este caso el tanto por ciento de peatones, y aquí tenemos que hacer referencia a esos menores a los que usted hacía referencia, observamos que de personas implicadas el 46 por ciento tenían de 25 a 44 años. No existe estadística 2003, 2011, 2012 de fallecidos en este caso en el documento al que usted hace referencia de la Dirección General de Tráfico. Entre 45 y 64 el 45 por ciento, más de 64 años el 48 por ciento. Es decir, que difícilmente en relación con el tema peatonal podemos coger y arreglar el hecho de meter, reitero, una asignatura específica, aislada como tal dentro del currículum de primaria y secundaria y evitar que las personas mayores de 44 años, en un futuro de cinco años, que serían cuando terminarían los alumnos de primaria que tienen 14 años y se podrían incorporar a la conducción, podría resolverse. En la antigüedad del vehículo, y esto le tengo que decir que a mí me ha sorprendido, resulta que en las carreteras comarcales y en las vías interurbanas es donde más se producen accidentes como consecuencia de la antigüedad del vehículo y además de una forma exponencial. Sin embargo, en vía urbana, en autovías, ir con un vehículo que tiene, pues aquí hace referencia, hasta 19 años de antigüedad, entre 15 y 19 años de antigüedad, prácticamente no hay variación en la siniestrabilidad. Por tanto, hacer referencia, como usted hace, o una relación de causalidad entre los accidentes y que exista una asignatura concreta, me parece que no tiene ninguna lógica ni ningún tipo de soporte argumental en relación con esto. Pero es que si comparamos a España con el resto de los 26 países europeos que componen la comunidad europea en cuanto a siniestrabilidad e incluso comparamos a aquellas naciones que tienen implantada la asignatura dentro de su currículum como especial, ahí no hacemos absolutamente nada. En cuanto a siniestrabilidad, somos el séptimo de los 28. Y tenemos un índice de siniestrabilidad del 7%. Del 7%, sin embargo, nuestra población supone el 9%, es decir, dos puntos porcentuales de diferencia, el 9% en relación con la comunidad europea. Por tanto, mire usted, ni estadísticamente, ni relación de causalidad, ni nada, justifican el hecho de que se implemente una asignatura dentro de la 11 como asignatura específica. Dicho eso, nos vamos al Real Decreto y es el segundo argumento, 126 de 2014 del 28 de febrero, de antes de ayer, como se dice vulgarmente, por el que se establece el currículum básico de la educación primaria. Artículo 7. Objetivos de la educación primaria. Punto N. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que inciden en la… Artículo 10. Elementos transversales. En el ámbito de la educación y seguridad vial, la Administración educativa incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías en calidad de peatón, viajero, conductor de bicicleta, respete las normas y señales y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empresa, la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. Por tanto, estamos hablando del Real Decreto que Regula. Y luego nos vamos a los desarrollos curriculares y nos vamos a una asignatura que es Ciencias Sociales. Y en la asignatura de Ciencias Sociales y en el bloque 3 que pone Vivir en Sociedad, uno de los contenidos es educación vial, adquisición de conocimientos que contribuya a consolidar las conductas y hábitos viales correctos. Y después vienen los objetivos que se pretenden con esa educación, cuáles son los contenidos específicos, cómo se evalúan esos contenidos, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos no una asignatura que no lo dice el fiscal que se implantara como asignatura, sino que esas enseñanzas se introdujeran en el currículo, ya está introducido. Por cierto, desde el punto de vista político, cuando se ha estado discutiendo la ley, la ONCE, el Grupo Socialista no ha puesto ninguna, ninguna, ninguna modificación para implementar esa asignatura. ¿Usted sabe de quién metió esa asignatura? CIU. Y la metió en el Senado con calzador. El único grupo político que implementó o que hizo alguna modificación en relación con eso, alguna iniciativa fue CIU y además la hizo en el Senado y un poco con calzador. Vamos, para salir en los periódicos, como usted sabe, porque si no, no iban a hacerlo de otra forma. Por tanto, reitero, la asignatura como tal no, evidentemente no, no tiene contenido específico para tener que poner un profesorado específico con un horario específico y cargar mucho más el horario del alumnado. Está metido en el currículo como materia transversal, perfectamente fijado ya en el boletín oficial del Estado. Y por último, y como coronario de la situación, lo que le he dicho al principio, ¿cómo pretende usted meter una asignatura en una ley que ustedes se van a cargar por lo civil o por lo militar? Porque ahora mismo está recurrida ante el Tribunal Constitucional y si no sale y al final ustedes en las próximas elecciones generales salen vencedores, han dicho y han afirmado que la van a quitar de en medio. ¿Para un año? Por tanto, como usted comprenderá, no tiene ninguna justificación que no sea pues eso, pues un brindle al sol o tratar de hacer una justificación de algo elemental, lo que usted propone hoy aquí. Si quiere una breve intervención para justificar nuestro voto favorable a esta moción que presenta el Partido Socialista, decir que a nosotros, como bien ha servido, tampoco nos gusta la ONCE, no nos gusta la ley, la llamada Ley Verde, Educación. Pero como no somos futurologos y no sabemos el tiempo que va a estar vigente esta ley, porque no sabemos qué puede pasar en los próximos procesos electorales, eso no es argumento para no intentar modificar una ley, con independencia de todo esto, puesto que si se puede mejorar algo, aunque no nos guste, pero puede ser mejorable, no creo que ese sea un argumento importante para oponerse a ningún intento de modificación. Después yo creo que el discurso que hace el señor Martínez al principio es un poco tremendista y mezclando cuestiones, que no son exactamente las que al menos nosotros vemos que es esta moción, y que decir por otro lado que la primera parte de su intervención lo que hace es precisamente justificar la necesidad, precisamente, de incidir cuanto más sea necesario en esta cuestión. Con asignatura, sin asignatura, es decir, es un tema transversal, pues a lo mejor deberíamos plantearnos que no fuese tanto un tema transversal como un tema esencial y que, ¿por qué no plantearnos la cuestión de una asignatura? Se han planteado ustedes mantener, su grupo parlamentario y su gobierno, la cuestión de la religión como materia de currículum. Es decir, ¿por qué no la educación vial? Que efectivamente está trayendo miles y miles de víctimas todos los años. ¿Por qué no traerlo como prevención? Panacea. Las panaceas no existen, pero como medida de prevención, una asignatura como la educación vial en el currículum. Fundamentalmente, precisamente, en la secundaria, usted se refiere a la primera, pero fundamentalmente en la secundaria, donde precisamente los alumnos empiezan con la motocicleta, empiezan ya a ser usuarios de las vías, a nosotros nos parece una cuestión fundamental. Y no mezclan las cuestiones, la del tema del consumo de alcohol, que efectivamente también es una cuestión que habría que implementar en el currículum, dentro de también estaba en aquello que era la educación para la ciudadanía, las cuestiones se oponían, porque solo pensaban en la educación para la ciudadanía en determinadas cuestiones y no en otras cuestiones como estas, que también se trataban en aquella asignatura, porque precisamente yo soy profesor de ciencias sociales y conozco bien esa asignatura, que próxima a desaparecer. Decir que me parece fundamental. Y no mezclar los temas que si los jóvenes consumen alcohol en determinados sitios, que ustedes saben que eso a nosotros nos preocupa, hemos hablado usted, todos los grupos políticos sobre las cuestiones del botellón, sobre la cuestión del consumo de alcohol en Linares, es una cuestión que nos preocupa mucho, pero que precisamente una asignatura como esta debería hacer consciente a los jóvenes de la importancia de no consumir alcohol a la hora de conducir cualquier vehículo. Yo creo que la moción está justificada, que se puede modificar la ley a pesar de que no nos guste y traer una cuestión como esta que entendemos positiva y, por tanto, vamos a votarla a favor. Muchas gracias. Sebastián, yo se lo voy a volver a repetir. Usted al principio de su exposición no ha dado la razón y es que hay que prevenir, hay que prevenir. Mire usted, usted ha dado una clase teórica de las muchas que yo he dado a lo largo de los años, a lo largo de los años en la autoescuela, de accidentes, de alcohol, de casco, de todo. Aquí se trata solamente, yo no voy a entrar en un debate, si la ley está bien, está mal o tal. Se trata simplemente no de modificar esa ley, que ya se están encargando y el 27 de marzo tienen otra manifestación más de estudiantes en contra de, porque la educación, todos los estudiantes se están encargando y la comunidad educativa de echarle para atrás esta ley y no solamente el PSOE, lógicamente que, por supuesto, si entra la va a quitar, está claro, como tantas otras. Pero mire usted, lo único, lo único, lo único que se hacía, y lo ha dicho el señor Solá, era en educación para la ciudadanía y ustedes lo han sustituido en esa ley por valores éticos, que entre otros, dice, los criterios de evaluación en valores éticos tratarán el texto como, por ejemplo, conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. Se pedirá a los estudiantes que describan los conceptos preliminares delimitados en la Constitución y su dimensión ética, tales como la nación española, la pluralidad ideológica y las funciones de las Fuerzas Armadas a través de la lectura comprensiva y comentada. Eso es lo que han hecho quitando la educación para la ciudadanía y poniendo los valores éticos. Usted tendrá un boletín y yo tendré otro, porque este es el boletín oficial del Estado en el que se aprueba la 11 y no dice nada de nada de nada de educación vial. Porque mire usted, a raíz de la ley, el fiscal de seguridad vial del Estado, en la Comisión de Seguridad Vial en el Parlamento, pide, no pide, exige, el señor Bartolomé Vargas, pide que se incluya la educación vial. Y nadie está diciendo aquí como asignatura específica, no. Estamos diciendo como una transversal, como que se dé educación vial en los colegios. No, mire usted, que usted tendrá un boletín y yo tendré otro. No, mire usted, este es el boletín oficial del Estado y usted tendrá uno y yo tendré otro. Ya está. Que yo no voy a discutir con usted por eso, ni mucho menos. Que simplemente se trata de incluir educación vial en el colegio. Simplemente. Y de una persona que se dedica a la docencia no esperaba eso de usted. Usted se dedica a la docencia. Perdón usted que termine, ¿no? Perdón usted que termine. Y mire usted, simplemente invertir en seguridad y en prevención es no tirar 50 millones de euros diarios a la carretera, a la calle, para salvar víctimas o para curar o para camas hospitalarias o para medicinas o para parapléjicos o para tal. Y que mire usted, de esas estadísticas que usted ha dado, yo le voy a decir que no son tantos, dice usted. Pues mire usted, al año mueren en España 700 peatones. Peatones. De los que muchos son menores de edad. Al año mueren en Europa 7.000 peatones. En el mundo 350.000. ¿Quiere usted que le dé más datos? ¿Cómo que qué quiere decir? Que hay que invertir en prevención y en educación. Eso es lo que le estoy diciendo. Y que ya está. Pero mire usted, si desde el año 2010 que aquí se trajo lo del tema del parque infantil de tráfico, ustedes se abstuvieron porque no tenían representación política, señores. Que ya está. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que ustedes voten lo que quieran. Pero que yo le pido una cosa. Y le digo una cosa. Si usted votara ahí como docente, usted votaría que sí. Pero como usted vota como concejal del Partido Popular, usted va a votar que no. Muchas gracias. Y la ley orgánica lo que hace es perfilar un sistema educativo. No especifica qué asignaturas se tienen que dar concretamente con el currículo. Y yo le estoy diciendo que un real decreto del año, de este año, porque ya va a entrar en vigor este año, mete la formación, vial, como materia concreta. Y le digo, véase usted el BOE del 1 de marzo del 2014. Y aquí es donde viene la referencia a todo lo que usted ha estado diciendo. Es decir, mire usted, que si a usted le da lo mismo que haya o no haya una asignatura específica, que es lo que yo le vengo a decir, yo he justificado anteriormente que no hay una relación de causalidad entre la siniestrabilidad y la falta de existencia de una asignatura concreta y específica. Si hay una relación, y le he dicho, le admito que haya una relación de causalidad entre la formación vial y la producción de siniestro. Pero como existe eso, también existe que ya se están sacando los currículos, evidentemente, los de secundaria no, porque todavía no entran en vigor y los que entran en vigor ya incluyen la formación vial. Ya la incluyen. Real decreto 126 del 2014. Entonces, lo que se está haciendo es precisamente meter ese tipo de formación dentro de una asignatura que se llama Ciencias Sociales y, además, en el bloque número 3. Punto. Y ahí viene todo eso. Por eso le estoy diciendo que no hay contradicción. Que yo, relación de causalidad entre la falta de formación de todo tipo, no específicamente vial, de todo tipo, y la siniestrabilidad, sí. Seguro. Ahora, si esa formación va en una asignatura concreta o va en materias transversales en una asignatura más amplia, ahí yo no lo veo. Y es que está metida. Y es que está metida. Es decir, que está metida. Yo supongo que en la enseñanza secundaria, cuando aparezcan los currículums, lo vemos y, si no la han metido, pues tendremos ocasión. Pero es que en la enseñanza primaria ya está metida como tal, no como asignatura específica de educación vial. Aparece específicamente dentro de Ciencias Sociales. Y dentro de Ciencias Sociales aparece en el bloque 3 la seguridad vial. Lo mismo que se estudia la formación de empresas, el emprendimiento y otro tipo de materias que no tienen una asignatura específica, pero que está medida a nivel, porque son necesarias para la convivencia y para el desarrollo humano, no solamente de menores, ni de presente ni de futuro. Por tanto, a eso es a lo que me refiero. Que el ALONCE que usted hace referencia es un marco jurídico y que ahora hay que desarrollar, pues, qué se da en formación profesional, qué se da en primaria, qué asignaturas, cómo se dan, con cuántas horas, etcétera, etcétera. Y eso ya está aquí. ¿Va todo en contra? Bien, ahí fuera del orden del día. ¿Algún asunto, señor secretario, del área de urbanismo? Dos asuntos. Sí, uno es el plan de sectorización del área SUNR6 del PGO, promovido por Tevigar. Y el otro es un informe sobre el impago de Generality y la innovación de la póliza del UNED del Sur y Matresur, que se ha visto esta mañana en la Junta de Portavoces y se ha quedado al final como moción conjunta de los tres grupos. Vale. El primer tema está visto en comisión. El plan de sectorización… ¿Votamos la urgencia? ¿Votan la urgencia? Pues, se propone que, en relación con este expediente, que se instruye por el Ayuntamiento sobre el plan de sectorización del NUSR6 del Plan General de la Alternación Urbana, promovido por la mercantil Tevigar, visto el informe ya favorable de la Unidad Técnica de Arquitectura y por este secretario general, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente el plan de sectorización de esta área, el R6, del vigente PGO, un documento que se junta fechado en octubre del 2013, promovido por la mercantil Tevigar, que tiene por objeto incorporar al proceso organizador los terrenos incluidos en el ámbito de dicha área mediante el cambio de categoría. Bien. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Se aprueba. Segundo tema, la segunda cuestión era el escrito manifiesto por la Asociación 28 de Febrero y que cuenta con la aprobación del consenso de todos los grupos políticos. ¿Da usted lectura, señor secretario? Sí. Queda como… Es que el escrito pedía solicitud de un acuerdo, del pleno. Vale, pues entonces. Vista la petición presentada por la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, que dice… Con motivo de la publicación el 18 de octubre del 2012 en el BOJA número 204 del decreto ley 4 barra 2012 y 16 de octubre de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, los mutualistas mayores de 65 años pertenecientes a la póliza de útiles del sur, que habían sido jubilados anticipadamente en base a los acuerdos del PAS, dejaban de percibir los complementos vitalicios que venían percibiendo de su póliza con Generali y quedaron excluidos de la innovación de su póliza, según lo establecido en las letras B y C del apartado 1 del artículo 4 del mencionado decreto. En este momento eran 190 mutualistas de los que habían cumplido los 65 años, que mediante enmienda y invoce propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español y apoyada por todos los grupos representados en el Parlamento de Andalucía, se consiguió modificar el decreto ley 4 de 2012 en los presupuestos generales de Andalucía para el año 2013, publicados en el BOJA número 254 del 31 de diciembre, añadiendo la disposición adicional sexta que en su apartado PRI 1A establecía que podrán continuar percibiendo el complemento recogido en dicha póliza de seguro de renta los trabajadores y trabajadoras que fueron jubilados anticipadamente y, como consecuencia de ello, tuvieron una reducción de su pensión de jubilación. En el apartado 2º establecía un plazo de tres meses para que las compañías aseguradoras presentaran ante la consejería competente en materia de empleo propuesta de innovación del corriente contrato de seguro colectivo de renta, que incluirá su presupuesto económico ajustado a las condiciones anteriores. En el mes de julio del 2013, cuando la consejería había emitido informes favorables dirimiendo toda discrepancia, Generali pagó a 143 de los afectados iniciales, dejando al resto pendientes, junto con los que han ido cumpliendo los 65 años con posterioridad a la publicación del decreto y que al día de hoy sigue sin cobrar, habiendo pasado ya más de 14 meses. En total, son más de 70 mutualistas mayores de 65 años que Generali discrimine respecto a otros asegurados, a pesar de reunir los requisitos, alegando que mientras no le abone la Junta Andalucía la prima de la póliza, no pagará a los asegurados que quedaron pendientes. Han pasado más de 14 meses desde la modificación del decreto. La consejería de Economía incumple su propia normativa y los propios plazos que va marcando, dejando a los pensionistas indefensos y en una mala situación económica. Los 45 trabajadores de Matresur, pertenecientes al Grupo A del Acuerdo Plan Linares Futuro, 2011, que son los únicos que reciben la ayuda establecida en el decreto ley 4-2012, mediante póliza de renta con la aseguradora Generali, que al igual que la de los útiles del sur, están también pendientes de su innovación después de 16 meses. Matresur fue la primera empresa del parque de proveedores de Santana en despedir a sus trabajadores en enero del 2010, mediante expediente concursal, cuando aún no estaba operativa la ayuda del nuevo acuerdo del PAS sobre garantías sociales y laborales, firmado el 8 de enero del 2008. La póliza de rentas con Generali se realizó en marzo del 2012, sin embargo, al día de hoy no está actualizada porque le falta la inclusión de la paga extraordinaria y el incremento anual establecido en el decreto 4-2012. El resto de prejubilados del Grupo A están percibiendo la ayuda directa actualizada. Los asegurados de útiles del sur, que han sido excluidos de la innovación de su póliza por tener una incapacidad permanente, también están a la espera de que Generali ajuste la reducción que le correspondía en base a la ley de contratos de seguro. Generali ha contestado por escrito a la asociación que, hasta que la Junta de Andalucía no le abone la prima correspondiente a la innovación de las pólizas, no se pondrá al corriente con los asegurados. En definitiva, son más de 180 los asegurados de Generali que están atravesando una delicada situación económica, sintiéndose discriminados frente a otros compañeros asegurados que siguen percibiendo sus rentas mensualmente. La solución pasa porque la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo cumpla con su propio decreto ley y con los plazos que nos ha ido dando desde la Dirección General de Relaciones Laborales y abone a Generali la prima correspondiente a la innovación de las pólizas, teniendo en cuenta que ha tenido tiempo más que suficiente de la publicación del decreto. Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Corporación una moción institucional para que inste a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al cumplimiento de lo establecido en el decreto ley 4-2012, pagando la prima correspondiente a la innovación de pólizas de útiles del sur y matre sur. Los grupos municipales del Partido Socialista, Partido Popular y Izquierdo Unido, el intervento de Hinares, acepta la petición formulada por la Asociación Promoción Social 28 de febrero, instando a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al cumplimiento de lo establecido en el decreto 4-2012, pagando la prima correspondiente a la innovación de las pólizas de útiles del sur y matre sur. Bien, creo que había pendiente una intervención por parte del público del colectivo. ¿Algún representante del colectivo quiere hacer uso de la palabra? Yo quisiera, porque se habla de muchos números, de muchas cifras y parece frío. Yo creo que se aprobará por unanimidad, porque no me cabe duda que la sensibilidad de los distintos partidos políticos, que conforman este pleno, está con la gente de Hinares. Digo lo de los números fríos, porque conocer a las familias, a las personas que padecen la crisis y se le añade a ese padecimiento una reducción de un 30% aproximadamente de lo que es el ingreso el ingreso en su casa, ve uno las dificultades y las dificultades graves que pasan. Parece que desde Sevilla no son conscientes de que a nosotros los trámites burocráticos nos suenan un poco a excusa y un poco frío, porque la gente, los meses van pasando, mes a mes, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que comer, tiene que vivir y, como ya digo, la reducción de un 30%, como poco de su salario, pues incide en la calidad de vida. Por eso no me cabe duda de que este pleno aprobará por unanimidad esta moción. Y darle las gracias en nombre de todos. Muchas gracias. Voto a favor de la propuesta. Unanimidad, señor secretario. Bien, queda un punto de robo de la pregunta. Si hay algún robo de la pregunta, se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.